RTV Noticias Ahora son las 7 de la mañana, 32 minutos, 7.32 Si usted fuera bombero, ¿cuánto aspiraría a ganarse con bombero? Si fuese bombero... Tendría que ser un sueldo alto porque se está poniendo en riesgo la vida, ¿yo? Usted Rafa Por ahí 2 millones 500 ¿Cuánto? 2.500 Usted va a quedar al municipio porque ¿sabe cuánto se está ganando un bombero? 600 y altito El mínimo Por lo menos tendrían que ser dos salarios mínimos como para que las personas... Es que un salario de 600 y algo para una persona que expone su vida porque... No, y que nos salva la nuestra Y que nos salva la nuestra Y que intenta salvar una casa que es material Los bienes de la persona Los bienes de la persona Porque yo he visto a estos jóvenes, bomberos nuestros, trabajando fuertemente en muchas ocasiones con incendios Como el que se presentó hace unos años atrás en la carrera tercera, ahí en el almacén del Retoño Miren, ya es que... Miren, ya están sentaditos los bomberos que prestan un invaluable servicio a esta sociedad Esto es en el consejo porque hay un proyecto de acuerdo que está en curso en el consejo municipal Ese consejo no es con esas señores No solamente arrengan la vida Jairo, sino que usted sabe que ponen en riesgo también su salud Porque usted sabe los tóxicos de los gases, de lo que produce un incendio Y estos sí que las ponen porque aquí no tienen equipos Sí señor, por eso le estoy diciendo Que deben utilizar los señores bomberos Pues sí, les decía entonces que está en curso en el consejo el proyecto de acuerdo que busca mejorar el nivel salarial De estos servidores públicos como son los bomberos, los que están vinculados ya como al municipio Porque hay un grupo afortunadamente de voluntarios que no perciben recursos Habla Jairo Perea, el comandante bomberos y también el concejal ponente de esta iniciativa en el consejo Eso se tenía que venir a iniciativa de la señora alcaldesa Zulia María Mena Y unos concejales Se tuvo a bien mejorar el salario de los bomberos Porque un salario era de extrema pobreza, como lo dice el gobierno Ganaban menos del mínimo Y así una persona tiene familia Y tiene que tenerle un salario digno para así tener ganas de trabajar El voluntariado es una figura que tiene el Estado Pero esa figura tiene problemas Porque ellos no se encuentran en capacidad para desempeñar esa buena labor Sabiendo que su familia está pasando trabajo Por eso a bien el consejo municipal Y la doctora Zulia María Mena, alcaldesa aquí Se presentó Valga la redundancia el proyecto al consejo municipal Para el mejoramiento Del salario de los bomberos Para que tengan un sueldo digno ¿Cerca de cuántos bomberos se van a ver beneficiados en la ciudad? Los que están nombrados de planta Y los que la ampliación Son 10 bomberos Y la ampliación de la planta Que muy pronto es otro proyecto que se está presentando Para ampliar la planta Y que haya también más empleo en la ciudad Ya que tenemos el índice De desempleo más alto del país ¿Esa mejora en cuanto al tema salarial Se va a mirar acorde a que se va a escalafonar O se van a tener algunos grados al interior del cuerpo de bomberos? Sí, la ley lo habla La ley lo habla La resolución 061 Donde se escalafona Y de acuerdo a su escalafón Se mejora el sueldo Pero se va a partir de un básico De 1.342.000 pesos Que es un sueldo digno Para un funcionario bombero Y de acuerdo a eso Y de su escalafón Y de acuerdo a los concursos Se va mejorando el salario ¿Se ha contemplado ya el tema de concursos Precisamente para lograr que Quienes queden en el sueldo básico Puedan ir mejorando este tema? No Apenas están aprobando el proyecto Entonces eso requiere tiempo Por ejemplo Para el ascenso de Cabo II A Cabo I Son 4 años Y así sucesivamente Es por año Entonces como recién Recién se está presentando el proyecto Recién se va a aprobar Si Dios lo permite El proyecto Entonces parte de ahí Su escalafonamiento Y el mejoramiento De su salario Sin querer decir Comandante Que el ánimo O la motivación De los integrantes Del Cuerpo de Bomberos Está baja ¿Esto contribuiría A mejorar este tema? Claro 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 Porque es que Usted está Prestando un servicio Que es salvar vidas y bienes ¿Cierto? Más tiene el problema Hambruna Digámoslo vulgar En su casa Usted no trabaja bien Porque te repito El gobierno Tiene A las personas Que se ganan El salario mínimo Como personas De extrema progresa Inclusive Hay una ley Donde usted Si se gana El salario mínimo Está libre De embargo Excepto Por alimento A usted no le puede Embargar su sueldo Por deudas O por cosas Excepto por alimento Y mucha gente Desconocen eso ¿Cierto? Entonces si yo tengo Un sueldo digno Así mismo Atiendo la emergencia Y con gana Y ahínco Porque no tengo Que No tengo preocupación Para Que en mi casa Hace falta La libra de arroz ¿Cierto? Claro Finalmente Comandante Hay confianza total En cuanto al respaldo Que se va a recibir Por parte de los concejales Para finalmente Aprobar este proyecto Pues Yo Creo en la totalidad De la confianza De los funcionarios Del consejo municipal Porque es Algo Ilógico Votar lo negativo Serían unas personas Desalmadas Y egoístas Si lo hiciesen Porque es el mejoramiento De un grupo De personas Que van a estar Mejor Su comportamiento A la atención De la emergencia Es mejor Va a haberlos reído A partir Que esto se dé Porque quien No teniendo Un digno salario Muestra una sonrisa Pesoden Digámoslo así ¿Cierto? Sería un inconforme Una persona Que no deben Un salario digno Y se Este mal hallando Va a haber La alegría De esos funcionarios De ahora en adelante Muchas gracias Comandante Gracias a usted Buenos días Agradecerle a ustedes Por el cubrimiento De una iniciativa Tan importante Que ha presentado La administración Municipal Ya que tú sabes Que este es un proyecto Que va en beneficio Del mejoramiento Salarial De unas personas Que hacen un trabajo Digno Que dan la vida Por nosotros Los quildoseños En todas sus condiciones No simplemente En la parte De mitigar O apagar el fuego Sino en otras cosas El riesgo también Que sufren nuestras comunidades Porque ellos Más que apagar incendios También hacen una labor social Una labor que están Presto para todo Lo que es inundación Todo lo que es desastre En nuestro municipio Y tú no sabes Que una persona Hoy como esas Que están ganando No están ganando Ni un salario mínimo Que alrededor de 650 mil pesos Hoy la administración Hoy La administración Estaba en modo Representando una iniciativa Como esta Ya de acuerdo A los decretos Y a las normas De ley como tal Nosotros estamos aplicando En la calle En nuestro municipio Y hoy Estamos aprobando Un proyecto de acuerdo Que ya pueda mejorar Su escala salarial Que sea Millón Doscientos Veintitrés mil pesos Creo que es algo justo Que se puede merecer A estas personas Que prestan un servicio A nosotros Los quildoseños Esas leyes Que existen A nivel nacional ¿Fueron tenidas en cuenta En un cien por ciento O solamente se tomó en cuenta Algún porcentaje De las mismas? Sí, en cien por ciento Está el decreto El decreto La ley 1527 Del 2000 2013 Del 2012 Perdón Está el otro Decreto 256 Del 2013 También Que aplica Y todo eso O sea Un proyecto Que está ajustado A las normas A las leyes Legales Simplemente nosotros Lo que tenemos que hacer Como consejero Es seguimiento Que la administración Lo aplique Y es de ya Motivo cumplimiento Para ver si estas personas Mejoran su calidad de vida Y que muchos de ellos Le puedan brindar Un estudios Superiores a sus hijos Ya me entiendes Porque tú sabes Que con un No sé cómo sobrevive Una persona Que se gana En menos del salario mínimo Y algo Y libre de eso Estamos nosotros A esas personas Mandándolo A que ellos Estimulen más su trabajo Eso estimulando más La labor de ellos A que ellos también Porque tú sabes Cuando las personas No se ganan un salario digno También lo estamos Mandando a cometer Ciertas cosas Entonces eso yo creo Que es algo justo Para Que estamos haciendo Nosotros Y la administración Yo aprovecho A usted Y invitar a todos Que venga Al consejo Mire que estamos haciendo En beneficio De nuestra ciudad capital Acá se han aprobado Muchos proyectos benéficos Y que en realidad La labor no se ha visto Entonces Yo estoy hablando Con el presidente Para que ustedes Vengan y divulguen Que estamos llevando Nosotros a cabo Porque es algo interesante Más que este proyecto Hay otros proyectos benéficos Para la ciudad Para que el proyecto Finalmente se convierta En ley Se necesita El acompañamiento Y la aprobación Por parte De un gran número De la mayoría De los concejales De la corporación ¿Cómo está el ambiente? ¿Creen ustedes Que finalmente se va a lograr? Sí, el proyecto Con ayuda de Dios Se va a aprobar La gran mayoría De los concejales Yo creo que la única Que está oponiéndose Al proyecto Es la Directamente La honorable concejal Yané Porque en realidad Yo no sé Yo no sé Pues si Ahí estamos La iniciativa Y yo como ponerte La he puesto a consideración He dicho Que si hay que corregir Lo corregimos Pero todo está De acuerdo a la ley Si no siempre Cuando ella no va a votar Los proyectos Lo digo por este medio Siempre saca un palo Al gato Ahora Supuestamente que no le habían Entregado la ponencia Y la ponencia Se entregó el día de ayer El orden del día El secretario Lo publicó El del día de ayer Entonces ahora Se está oponiendo Yo creo que Este voto Este proyecto Va a salir 16 menos un voto Que es el de ellas Que no va a votar Porque yo no No miro Que los concejales Están oponiéndose A una iniciativa Esta Si ustedes observan Los concejales Están dando recomendaciones Y argumentaciones Porque estamos haciendo Algo digno En nuestro municipio De Quindó ¿No es aprobado Cuando se verá reflejado Esto en los bolsillos En los salarios De los bomberos? Bueno pero Eso sigue un trámite ¿No? El consejo Lo aprueba hoy Ya sigue el trámite Que tiene que hacer El secretario Hacer el acuerdo Como tal Mandarlo a la administración Municipal Y ya que se vuelva Un acuerdo municipal Yo creo que Por mi tardas Pongámosle que Por ahí La semana La próxima semana O el próximo mes Ya se debe estar Llevando a cabo Este acuerdo Ya se debe poner En vigencia Este acuerdo municipal Porque eso A partir de su fecha De su expedición Ya se debe poner Aquí lo más rápido Es que los trámites Que se hagan Que los sancione La señora alcaldesa Y ya se pueda Llevar a cabo Consejal Muchas gracias Muchas gracias a usted Lo invitamos Que vengan acá Al consejo Y se den cuenta Las problemáticas Las cosas Que estamos aprobando Nosotros El beneficio Entre la ciudad capital Gracias